que tal duolistas como estan? ya les traigo el nuevo capitulo de la serie de yu-gi-oh formiden memories numero 5 en el cual vamos a luchar en el torneo asi que vamos a ello y donde nos quedamos ok y vamos a campaña bueno aquí pues ya, vamonos a salir de la tienda, buena suerte, gracias partida clasificatoria yu-gi contra rex raptor cuanto tiempo yu-gi? supongo que vendras a verme en las finales si tu a ver dragones ok y bueno bestias hadas rocas y plantas ok supongo que esta bien vamos a ver que tal yu-bueno puedo hacer 1800 y 2100 vamonos a darle rápido yu-bueno aquí no me acuerdo del otro yu-bueno aquí no me acuerdo del otro yu-bueno ok de los aumentos y eso excelente ya cabrio ok un vestido y planta un vestido y planta Ok, y vamos a hacer unas combinaciones locas, ok, ah, no se combinaba, sorry, ah, es que se combina una hada, bueno, ni modo, esa será una de las cartas mágicas que tenemos que cambiar, porque no se combina con muchas cosas, ok, a ver que traes, nada, ya es su turno, mueres, vamos a hacer, vamos a hacerlo otra vez, ok, ya, vámonos, el que sigue, listo, vámonos, una chida, dame una chida, el cementerio y la mani, quien sabe cual será esa, me has ganado, no puedo creerlo, lástima, la cosa va bien, yogui, la cosa va bien, que quieres hacer, ah, ya tan pronto, bueno, vamos a guardarlo, para tenerlo asegurado, vamos a hacer unos dos, tres duelos, y hasta ahí, quien sigue, Red Raptor, digo, el otro, la hortigla y voy contra Weevil, contra Weevil, no wood, jejeje, justo es decirte que no tienes opción, mi ejército de insectos se hará picadillo, vemos, esta cosa grande, a ver, vamos a ver cual tengo de magias, magias, híjole, es que, esto que hace, lo vuelve al oponente en la niña de las cartas de ataque de equipo, como se puede, eh, va a ser más fuerte, las cartas de equipo, porque esta, no, bueno, no modo, a ver, que me toque buena mano, ok, bueno, vamos a hacer estos dos, mil doscientos, a esta si se le, si se le equipa la carta de libros de las artes secretas, órale, oh, Jerry Yumo, dos mil doscientos, ala, hijo de zoom, ¿qué es? Es hot Y necesito un urano, creo Hijo de su Esto es de si le gana, pero Pero necesito uno que sea así Hijo de su, hijo de su Se me hace que vamos a abortar todo Si, ni modo Bueno, al revés Todos esos Hijo de su Empezó muy bien Ok, el otro no es tan fuerte Ah, bueno, ok Ya, se armó Ya, se armó Ándele Ándele Excelente Dragoncito chido Tómala, compi Ándele su araña Órale ¿A quién va a hacer? ¿2,000 qué? ¿200? ¿Más 5? No, no le arma No le alcanza Excelente, excelente Ok, ahora sí Vamos a ver ¿Cuánto es? 1,500 Entonces, si hago Estas dos Se lo alcanzo a pasar Ah, no es ziquera Ahora vamos a ponerlo Mercurio Ok, excelente Mejor aún Se me hace que tengo que repasar eso de los De los aumentos de poder Porque Puede ser decisivo En un duelo Ya, ya caminaste Y vamos a seguir aumentando Ok Oh Bueno, como que no lo alcanzó Pobres Hombre, lo bueno que me salió para hacer ese Dragoncito Porque Si no, híjole Otra cosa se haría Y no me ha salido tampoco el Regeki Lo invoqué Bueno, pues como lo invoqué Vamos a usarlo Óndele La ley de la atracción Tómala Estuvo un poco más complicado Es que abrió bien Minar No sé cuál sea He perdido He perdido Mi ejército de insectos Tratado por alguien como tú Lástima He vivido que vas muy bien ¿Qué quieres hacer? Bueno Guardar Sí Ok, vamos a ir a nosotros Partida clasificatoria Yuki contra Mai Valentine Oh, las arpías Deberías Haber renunciado Antes de Vértelas conmigo Aunque aquí se ve muy diferente el dibujo Bueno, el Te vas a arrepentir Me gusta más Cómo se va en Duel Links A ver ¿Cuál fue el que me dio? Ehh Este insecto Chafo No dan ni una chida Esos Contra las Harpy Harpy Ladies Ok Se me hace que voy a ¿Qué hago? Tengo muchas hadas Voy a A ver qué tal A ver qué hace Porque sí puedo combinar Pero quiero ver qué hace Oh Trampa nada más O magia No sé Bueno Entonces Aquí tengo para hacer Vamos a hacer Esta de aquí De 1800 Ok Sí, sí Y vamos a tocarla Con todo Sí De una vez 350 Está bien Todo suma Todo suma Órale Hay que aprovechar Porque Sus puntos Pueden ser Decisivos Órale Ah Ok 1600 Ok Y vamos a Híjole Es que Hago la de 1100 Hago la de 2100 Sigue de una vez Hay que bajarle Todo lo que se pueda Este Ok Mejor este Era Saturno Creo Saturno Y este Es Júpiter Ok Tómala ¿Quién sigue? Ok Bueno Vamos a Bien Pongo más poder A esta mona Porque Para nos pone un poquito Más de poder Blanco Tómala Una Mística Ataca Tomas Más de agua Ella que Los otros Uh Bueno Ahorita no me sirve De mucho Que digamos Bueno Vamos a combinar A los locos Muy bien Vamos a montarlo Con él Con Cerbero Tómala Tómala Adiós Baby Baja Curioso Creo que He perdido No No crees Has perdido Vaya Supongo que Te deseo Buena suerte Ok Supones bien Juegas duro Yogi ¿Qué quieres hacer? Vamos a guardar Y yo creo que Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Para que no sea tan largo Porque De aquí Creo que sigue No recuerdo Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Así que bueno Ya saben Pueden Suscribirse Dar like Compartir el video Hacer un comentario Para ver si le está gustando la serie Y continuar Trayéndole Los demás capítulos Por mi parte es todo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!